Siente el efecto, Rolling Power, viene el acá, Rolling Team and Rolling Girls, this is for you. Jurarnos amor eterno, ese fue el peor error, vive el dolor, ya no hay amor, así es mejor o es peor. Jurarnos amor eterno, ese fue el peor error, vive el dolor, ya no hay amor, así es mejor o es peor. Y siento que te hago débil y a la vez fuerte, y de tenerte yo tuve la suerte, pude acariciarte, pensarte, también tenerte. Pero jamás imaginé yo perderte, muchas veces nos desanimamos porque lo que queremos lograr está fuera de nuestra posición. Posibilidad, posibilidad de felicidad, que es poca, con un beso en la boca, con el corazón más duro que una roca. De ver si no tenerte, de todo me provoca, yo estoy crazy por ti, y por mí tú estás loca. Y es la necesidad de que tú seas mía y de yo ser tuyo, oiga mariposa salga de ese capullo. Corro atrás tuyo y siento que te huyo, pero cada vez que a ti me acerco, tu corazón destruyo y fluyo. Corrarnos amor eterno, ese fue el peor error, vive el dolor, ya no hay amor, así es mejor o es peor. Corrarnos amor eterno, ese fue el peor error, vive el dolor, ya no hay amor, así es mejor o es peor. Y siento que, como fuente de agua viva, pero como fluir, si en esta fuente ya no hay vida, los problemas enfrentan, nos esquivan, te traigo una alternativa. Seamos felices y encontremos una salida, siempre peleamos, siempre hay una discusión, pero para eso, siempre hay una solución. Y la conclusión es una frase de reflexión, desahogo disfrazado en una canción. Un amor HD como de televisión, eres mi única esperanza, mi única ilusión. Tu beso de ternura, tu mirada con pasión. En mí es una combinación que causa una explosión. A veces lloro y me arrodillo, pregunto si soy una estrella, entonces por qué no brillo. Y lo que pasa es que mi princesita falta en mi castillo, imaginando musicalmente, pa' sumamos un sencillo. Corrarnos amor eterno, ese fue el peor error, vive el dolor, ya no hay amor, así es mejor o es peor. Ese fue el peor error, vive el dolor, ya no hay amor, así es mejor o es peor y siento que.